Hola, en este vídeo os voy a enseñar una aplicación perfecta para optimizar la duración de batería de vuestros teléfonos con Android. La aplicación es realmente muy conocida, se llama Battery Doctor, de los creadores de la aplicación Clean Master, que muchos la conoceréis ya. Y es una aplicación realmente efectiva, que tiene más de 510.000 descargas. Así que vamos a ver cómo funciona esta aplicación y vamos a echarle un vistazo a la interfaz y qué es lo que hace realmente y lo que nos ofrece. La aplicación como veréis es esta y se divide en cuatro apartados bastante diferenciados. Vamos a empezar por el más sencillo y así vamos a ir avanzando a lo largo del vídeo. El primero se llama Rango y básicamente lo que nos muestra es similar a las estadísticas de Android en la opción de batería, la cual nos va diciendo cuáles son las aplicaciones que tenemos descargadas en el teléfono y cómo es el uso que hacen de la batería que tenemos. Aquí veis con un número, pues más o menos respecto al gasto de batería que hacen en nuestro teléfono. Aquí tenemos diferentes modos que podemos configurar, así como planes en torno a nuestro horario y al uso que le damos al teléfono, dependiendo de las distintas horas del día, pues podríamos configurar, por ejemplo, un plan para por la noche, para que se desactivasen todos los modos inalámbricos, como pueda ser el Wi-Fi o los datos. Aquí podríamos configurar algunos modos de ahorro de batería o modos, por ejemplo, si estamos en el trabajo o en clase y no queremos que ande gastando la batería. Aquí tenemos un modo que nos detecta cuáles han sido las cargas que le hemos hecho al teléfono y en torno a las estadísticas y a la hora a la que solemos cargar el teléfono y más o menos el historial que le hemos dado de carga, pues nos puede generar un informe y este informe nos detallará más o menos el uso de la batería y cómo lo cargamos para que nos dure más o menos. Y esta es la pestaña inicial, es la pestaña que más da de que hablar. Aquí, como veis, por la parte superior, lo primero, pues podemos destacar el botón de ajustes al que podemos acceder. Aquí tenemos un centro de mensajería, pues simplemente a donde nos van saliendo las actualizaciones. Aquí tenemos un pequeño acceso de control de energía bastante detallado y bastante bien diseñado, porque he de admitir que esta aplicación es muy bonita gráficamente. Y aquí, pues simplemente podríamos configurar de un modo muy rápido el volumen, por ejemplo, de las notificaciones. Como veis, simplemente pulsando nos va cambiando los distintos modos y podemos ir habilitando o deshabilitando algunos de los elementos que posee nuestro teléfono. Aquí tenemos el ahorro inteligente, que lo podemos configurar y de eso ahora os hablaré. Porque aquí, en la parte inferior, tenemos el porcentaje de batería y el tiempo restante en torno a lo que le estamos dando de uso al teléfono. Aquí, como veis, hemos pulsado en el botón de medio, que esto es a donde quería llegar. El apartado de optimización de batería. ¿Por qué? Pues porque esta aplicación precisamente nos permite optimizar la batería mediante los siguientes factores. Lo primero es el brillo. Como podréis comprobar, pues podríamos configurar el brillo y en torno a la elección que hagamos, si desactivamos el brillo, como veis, baja bastante la estimación de horas que nos va a dar de batería. Si lo configuramos para que la aplicación pueda gestionar el brillo según como vea, pues nos durará más o menos la batería. También, como veis, el tiempo de espera de la pantalla. Aquí podemos configurar las aplicaciones que tenemos instaladas en el teléfono y que más o menos ha detectado que estamos utilizando más o menos y que podría cerrar para que nos diese un poquito más de sí la batería. Y aquí, pues, demás, las aplicaciones que se encuentran en segundo plano, el GPS y demás elementos o factores que nos permiten hacer que la batería nos dure más. Aquí, como veis, pues yo tengo configurado, me ha configurado el brillo, por ejemplo, de la pantalla en automático y de este modo realmente sencillo, pues podría ponerlo. Aquí veis, podría revertir el proceso y simplemente me vuelve a configurarlo como yo tenía todos los ajustes. En definitiva, es una aplicación que os recomiendo que exploréis y que os recomiendo que le echéis un vistazo ya que podemos alargar bastante la duración de la batería, sobre todo teniendo en cuenta que configuramos ahorros inteligente. Por ejemplo, podemos gestionar las aplicaciones que se inician con el teléfono o podemos gestionar cuando la batería llegue a un nivel del porcentaje, pues que se haga un ahorro automático. Y en definitiva, pues es una aplicación interesante porque tiene mucho que explorar y mucho que podemos sacarle provecho. Así que eso ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, os invito a que le deis al like que tenéis aquí en la parte de abajo o que me sigáis en mis redes sociales, en mi Twitter y en mi Facebook. Y nos vemos. ¡Un saludo!